Porque estamos mero, mero Extraño los momentos que solía pensar Fueron testigos el sol, la playa y el mar Me transporté al lugar donde quiero estar Y es la fiesta que no tiene final Es algo raro, difícil de explicar Pero aseguro que esto te va a gustar Llegó el momento de hacerte volar Solo disfruta y déjate llevar Ven bailemos, que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego La noche pide fuego y repito Ven bailemos, que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego No prendemos en fuego Porque estamos mero, mero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque estamos mero, mero Oh, 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 oh Porque estamos mero, mero Oh, 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 oh Porque estamos mero, mero Oh, 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 oh Luego porque estamos mero, mero Extraño los momentos que solía pensar Fueron testigos el sol, la playa y el mar Me transporté al lugar donde quiero estar Y es la fiesta que no tiene final Es algo raro, difícil de explicar Pero aseguro que esto te va a gustar Llego el momento de hacerte volar Solo disfruta y déjate llevar Ven bailemos, que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego La noche pide fuego La noche pide fuego Y repito, ven bailemos Que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego Nos prendemos el fuego Porque estamos mero, mero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque estamos mero, mero Mero, mero Porque estamos mero, mero Oh, 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 oh Porque estamos mero, mero Oh, 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 oh